Buenas, 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 vivo espontáneo, no avisé, no llegué a avisar, no sabía si llegaba a hacerlo, por eso no avisé, qué bueno que estén acá, estamos con la energía del eclipse encima y estamos, hola Bibi, estamos como muy emocionales podemos decir, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? He recibido muchos mensajes con los síntomas, cómo se están sintiendo, hola Car, qué lindo, qué lindo que estén acá, participantes hermosas de la membresía de Alquimistas del Cosmos, estamos ahí hablando de dónde nos cae el eclipse y esta temporada, casa por casa, de acuerdo a cada una de las cartas, así que estamos haciendo ahí abriendo mucha info. Y bueno, hay algo que es muy destacable de esta temporada de eclipses, que justo entre un eclipse y el otro en el medio tenemos el equinoccio, ¿no? Es como un diseño muy perfecto que estamos viviendo y entonces me interesaba que pudiéramos hablar un poquito de esto, más que nada porque el eje Pisis Virgo es un eje muy sintomático, ¿no? Entonces creo que por eso también fui recibiendo tanto con respecto a estos síntomas de tanto cansancio y demás y tiene que ver con que estamos, yo les venía avisando, ¿no? Que este eclipse de alguna manera representaba cierto salto cuántico de conexión espiritual. Y entonces ahora ya lo estamos sintiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que no esté acorde con este salto empieza a hacer ruido y no hace ruido ni para molestarte ni para retrasarte ni nada, sino que hace ruido para que le prestes atención, ¿sí? Es como ya no hay manera de que no escuchemos ciertas instancias. Y digo, no hay manera para quienes están acá resonando y vamos compartiéndonos, ¿no? Porque bueno, hay muchas personas que sí encuentran sus maneras de evasión y las seguirán encontrando y llegarán a los puntos que tengan que llegar. Pero quienes realmente queremos escuchar la integridad de lo que somos, empezamos a entender que ahí hay mecanismos, hay pensamientos, hay emociones, hay hasta recuerdos que están en el cuerpo físico y que no coinciden con la energía que yo quiero habitar hoy. Entonces, algo muy interesante que hablábamos en una sesión hoy era esto de, bueno, ¿cuál es mi energía que está atrayendo ciertas situaciones? Y entonces yo lo que le decía, y se los traigo porque creo que les puede asistir, es que ya no estamos en el momento o ya no nos sirve tanto entender cuáles son las energías que han hecho que yo atraiga lo que atraje, ¿sí? Este es más un momento de aceptación y de elegir con mi nuevo nivel de conciencia. Entonces, no es que las cosas nos dejen de pasar, sino es que podamos tomarlas, procesarlas de maneras diferentes. Ahí está el salto cuántico. No es en la amplia conciencia de, ah, porque esta parte de mí, de mi infancia, vibra de esta manera, entonces atraje tal cosa. Porque entonces es como, bueno, ¿y? ¿no? Y entonces eso justifica un montón de estadios, de acciones o de mantenerte en lo mismo. Ya no sirve, ¿entienden? Ahora la labor es conectar con esa versión que quiero ser, que soy de alguna manera, y preguntarme cómo esa versión de mí se toma las cosas, acciona las cosas, piensa las cosas, reflexiona las cosas, las que sea que nos sucedan. ¿Sí? Entonces es como una transformación que ya no tiene, cuando yo les vengo diciendo ya hace un tiempo, ¿no? Que este año es el año del cierre kármico, porque tiene que ver con este dejar de tomarnos las cosas de las mismas maneras, dejar de medir todo bajo los mismos patrones del pasado, y eso implica que yo tengo que estar, tengo que empezar a dejar de estar en constante revisión de mi pasado. Y no quiero que me malinterpreten, porque no tiene que ver con no hablemos del pasado, evadir el pasado. No, tiene que ver con la profunda aceptación. Solo a través de la profunda aceptación yo puedo vivir una vida libre de los condicionamientos del pasado. ¿Me siguen con esto? ¿Cómo lo sienten? ¿Han sentido que se han aparecido pensamientos, miedos, personas, situaciones del pasado? Cuéntenme, cuéntenme acá, cuéntenme en comentarios cuando lo vean grabado. Porque, bueno, la temporada de eclipses es un poco para eso, ¿no? Es como decirte, bueno, mirá, tenés que atravesar el río nadando. No queda otra opción. No podés irte con el placar encima, porque te vas a hundir. Tenés que elegirte, tenés que liberarte, tenés que soltarte, tenés que regalarte, tenés que quemar. No se puede. Y tenés que cruzarlo el río, ¿no? Porque si te quedas de este lado, de este lado ya no queda. No queda, me refiero a no queda renovación. No queda, ¿no? Algo que decíamos en alquimia ayer. Ayer fue un encuentro muy profundo en alquimia, porque cuando vamos abriendo las últimas capas del ADN, entramos en el campo cuántico puro, y entonces empezamos a comprender la conciencia que hay detrás de todo. Y fue muy fuerte, pero una de las cosas que decíamos es esto de dejar de estar en esas instancias del pasado, ¿no? De dejar de creer que estamos aquí para lo que en el pasado hemos aprendido. Es empezar a entender que sin la trascendencia no tiene sentido la experiencia. Y se los traigo también para que me digan cómo lo resuena en esto, ¿no? Si no tuviésemos la oportunidad de trascender, la experiencia no tendría sentido. ¿Sí? Y el trascender no solo tiene que ver con la descendencia, hijos y demás, sino que es trascendernos. Si hay algo que representa este eclipse en Pisces es trascendernos. Es decir, de lo que yo antes creía que no podía, hoy puedo. De lo que yo antes no lograba atravesar, hoy lo atravieso. Hoy atravieso este río. ¿Sí? Entonces, quedarnos del lado conocido, lo que hace es que partes de nuestra alma que vinieron a trascender la experiencia, dicen, yo ya acá no tengo nada para hacer. Si vos elegís quedarte de ese lado, ¿yo qué voy a hacer? No puedo encarnar un humano que se quiere quedar siempre igual. No es compatible, ¿entienden? Miedo, situaciones, etcétera. Sí, todo, ¿no? Todo el pasado, ¿no? Como ahí presente y uno diciendo encima con conciencia, pero yo esto no lo elijo, no me manejo así, ¿por qué estoy acá? Y bueno, es porque necesito hacer una revisión final. Es una revisión final. Esta temporada de eclipses particularmente es una revisión final. Y cuando salgamos de la temporada de eclipses y empecemos a ver, ¿no? Como siempre les digo en Telegram, el desastre que quedó, ¿no? Empezamos a ver los escombros, empezamos a ver qué quiero tomar, qué quiero recuperar, qué simplemente es avanzar, ¿no? Como entramos en esa etapa y eso va a ser durante el verano y recién para marzo del año que viene con el último eclipse en Aries que tenemos, fin del eje Aries-Libra, ahí, perdón, con el primer eclipse de Virgo, quise decir, no, no, el último de Aries, no, con el primero de Virgo que cerramos, o sea, los seis meses desde esta luna en Pisces, ahí vamos a empezar a ver todo lo que hoy estamos poniendo límites, diciendo que no, diciendo que sí, trascendiendo, ¿sí? Es un proceso y es un proceso largo porque si hay algo que nos enseña Virgo es a dejar de estar adictos y adictas al estímulo inmediato, a la respuesta inmediata, a lo efímero y eficaz y empezar a estar en un estado de permanencia en la labor para grandes resultados que se sostienen, ¿sí? Eso es lo que Virgo nos enseña en su estadio más evolutivo, ¿no? Y entonces, este primer eclipse es como la apertura de esto, entonces por eso estamos sintiendo tanto también, porque es como darnos cuenta que hay cosas que nos generamos día a día, que nos detienen, nos boicotean, nos dañan, y entonces es el momento de decir, ¿cómo quiero vivir yo en mí? ¿Sí? O sea, más allá de recursos, de labor, de economía, de vínculos, ¿cómo quiero vivir yo en mí? Si voy a vivir en mí, toda esta experiencia, digamos, todavía no me puedo trasladar a otro cuerpo, entonces, ¿cómo quiero vivir en mí? Y ese, cuando yo tomo ciertas decisiones de cómo quiero vivir en mí, ahí entra Virgo, que es, me construyo ese vivir. Entonces, no digo que no a algo una sola vez, lo tengo que decir varias veces para que deje de aparecer en mi realidad. ¿Sí? Varias veces me tengo que... Esto, fíjense, con la temporada de eclipse se nos presentan instancias, pensamientos, miedos, situaciones, personas del pasado, para que yo pueda decir que no. Y lo tengo que decir varias veces, ¿sí? Para que luego deje de aparecer. Por eso es un cierre kármico, porque es como se te presenta, y se te vuelve a presentar el mismo pensamiento. Y la idea es que a la segunda vez, tercera vez, puede ganar por agotamiento, porque quizás en otro momento ganó así, por agotamiento. Entonces, este es el momento de... Por eso yo digo esto de la conciencia se nubla, y yo tengo que estar en centro, para que cuando aparece el miedo, el pensamiento, la situación, yo tengo que poder decir no. Esto es pasado. No, hoy elijo diferente. Vuelve, no, recordar, ¿sí? Es una labor. Bien, yo les dije antes de que arranquen los eclipses, de acá a diciembre no hay descanso. Estamos en plena labor. Pero quienes hagamos la labor de diciembre en adelante, vamos a sentir una liberación, una conexión interna, una capacidad de ser dueños, dueñas de nuestra energía, ¿no? Como un... Realmente una conexión. Porque esos hábitos que te dañan son los que te desconectan de tu interior. Y están justificados por distintas cosas, ¿sí? Pero son eso. Hola, hola. Hola, qué lindo que estén acá. Y entonces, fíjense cómo es muy interesante que... Que yo subí un reel, que si no lo vieron, vayan a verlo, que habla sobre qué es este entre eclipses, ¿no? El portal entre los eclipses. ¿De qué hablamos cuando hablamos de portal entre eclipses? Hablamos de que no se cierra un eclipse para abrirse otro. No estamos adentro de un túnel. Y entonces, Clau preguntaba, ¿Tendremos tiempo entre eclipses para procesar, para decantar? Y la respuesta es no. No hay tiempo. Porque no se procesa y se decanta entre eclipses. ¿Sí? No se procesa y se decanta entre eclipses. Lo que se hace entre eclipses es estar en atención de la realidad. En atención de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. Porque solo de esa manera yo puedo ser quien toma ciertas decisiones o, sobre todo, puedo ser el observador, la observadora de qué es lo que se está cayendo, destruyendo de mi realidad, de mi personalidad. ¿Sí? Astrología sería todo esto. En realidad, tomamos los elementos de la energía disponible de la astrología para hablar de nuestros movimientos internos, de nuestra mente, nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico. No estamos explicando elementos astrológicos en sí, sino estamos bajando la información a lo que nos está sucediendo, combinándola. Por eso yo hablo de astrología alquímica, porque en realidad lo que, más allá de, bueno, el planeta pasa por acá o tiene esta función o demás, lo que nos interesa es qué nos está moviendo o cómo cada persona está sintiendo y qué le está transformando, o qué disponibilidad la transformación tiene. ¿Sí? Entonces, eso sería. En sí, siempre o casi siempre estoy hablando de energías, siempre o casi siempre estoy hablando de transformación, siempre o casi siempre estoy hablando de cuestionarnos lo establecido. ¿Sí? Uso herramientas de alquimia, de astrología, de neuroplasticidad, puedo usar tarot, puedo usar danza, elongación, canto, lo que sea, pero siempre les voy a estar invitando a un proceso de cuestionarse para transformar. ¿Bien? Eso es importante. ¿Es diferente eso para cada uno o es una transformación colectiva? Lo que pasa es que el movimiento es colectivo de los astros, ¿sí? Lo que sucede es que a cada individuo se le manifiesta de maneras diferentes, ¿sí? El movimiento que plantea el eclipse de hay algo que se tiene que terminar en tu historia y sobre todo en tu historia emocional, que es para todas las personas. Y como siempre digo, es de acuerdo a yo, libre albedrío, ser disponible para la transformación, porque si yo quiero evadirme, puedo evadirme. Y después están estas personas que me escriben diciendo, ay, yo no siento nada, yo no sentí nada. Y no es que no sienten nada, sino que es o están muy evasivas con entretenimiento, entretenimiento, consumo y fármacos, o las cosas que le suceden no logran relacionarlas con los movimientos energéticos, ¿sí? Entonces, yo hablo de la energía y tenemos que ir viendo a cada quien cómo se le mueve, ¿sí? Esto yo siempre les invito a que ustedes, por eso digo, observen su realidad para ver dónde se les está moviendo, ¿no? Siempre te digo gracias, pero realmente te agradezco por todo lo que puedo tomar de tus palabras. Un placer, Hugo, gracias. Gracias por recibir. Bien, entiendo, hermoso. Gracias por preguntar si vamos abriendo conciencia, porque seguramente las preguntas de uno están en otros también. Entonces, hay algo que es lo que les quiero traer, que es siempre visualicemos los eclipses como el ingreso a una cueva profunda, ¿sí? Y este ingreso implica que hay una parte de mi conciencia de personalidad que se tiene que quedar afuera, ¿bien? Que voy a entrar y voy a atravesar esta cueva sin la manera natural que yo tengo de procesar la información, de ver las cosas, la realidad. Entonces, cuando yo ingreso y lo que estamos experimentando ahora, por eso les digo, no traten de ahora entender, no traten ahora de decantar la información, no es momento para entender, es momento para experimentarlo, ¿sí? Que es... No tengo claridad ni de los pasos que estoy dando, ni de hacia dónde los estoy dando, ni de qué están hechas las paredes, ¿no? Estamos en penumbras, casi que en oscuridad podemos decir, o hacia ahí vamos, porque el próximo eclipse es de sol. Entonces, ahí se termina de oscurecer la conciencia, ¿no? Y lo que voy haciendo a medida que avanzo, una vez que atravieso el primer eclipse, y lo que vamos a experimentar ahora, es este, ¿cómo soy yo? Más allá de cómo yo conozco que soy. ¿Me permito ser más allá de lo que yo creo que soy? Y no son cosas que se puedan responder ahora, pero sí es importante que se lo pregunten, porque igual esta transformación sucede, ¿sí? Por situaciones, por evidenciar pensamientos, miedos, por lo que sea, hay cosas que suceden que me hacen a mí develar, ¿sí? O me hacen a mí sacar recursos que en general no utilizo, porque no me son tan cómodos, pero de pronto es como un gran despertar. Y esta luna nos trae un despertar de experimentar nuestra espiritualidad y nuestras emociones de otra manera. De una manera más amplia, más suave, más conectada. Hay algo que es muy, muy interesante y que lo vengo evaluando y estudiando, porque mañana voy a dar el encuentro único de alquimia, de poder, y abuso de poder, ¿sí? Lo que vamos a ver en este encuentro es cuán poco conocemos nuestro poder, por consecuencia, cuán poco lo podemos desarrollar, y cómo eso está linkeado a que tenemos aprendido como sociedad que el poder es igual a ser abusivos. Y entonces le tememos al poder. De hecho, es una palabra que si ustedes la escuchan y se sienten, no resuena de una manera elevada, vibratoriamente, ¿no? ¿Cómo la sienten? Es una palabra que tiene mucha carga. Y entonces eso hace que nos distanciemos. Y eso hace que cuando tengo cierto poder sobre otro, sobre algo, sobre mí mismo, sobre mí misma, lo ejerzo con instancias de abusividad. Esto que ya les he hablado sobre la autoexigencia, ¿no? Y lo que eso implica energéticamente. Bien, entonces eso lo vamos a ver mañana en el taller. Así que quienes quieran participar pueden hacerlo en vivo o grabado, ¿sí? Y también dentro de este movimiento de eclipses va a ser un antes y un después. Para las personas que hicieron el del miedo y la ansiedad, les pueden decir fue un antes y un después en cuanto a la valentía, ¿no? Porque además de la información es experiencial. Hacemos actividades alquímicas para transformar esto. Y el de mañana realmente va a ser un reconectar con el poder que tenemos y atrevernos a experimentarlo sin miedo, sin culpa, sin manipulación, ¿no? Sé que son palabras que al ego le cuestan, pero que todas las tenemos por ahí y que nos distancien un montón. Y entonces, hablando de esto, ¿no? Y tomándolo y revisándolo para el taller, pero con esta luna, es este comprender que estamos todo el tiempo en instancias de separación, ¿no? Como esto de, esto es astrología. Necesitamos mentalmente separar todo. Vos sos esto, vos sos esto, yo soy esto. Vos haces esto, vos haces esto. Este es especialista en esto, este es en esto, este hace esta cosa. No, esto es diferente a lo que yo soy, ¿no? Este es del otro bando, ¿no? Esto siempre estamos separando todo. Tenemos un máster en separación. ¿Y qué nos habla este eclipse y lo que se viene? Es que lo que hay que limpiar es virgo. Hay que limpiar la separación, la esquematización. Hay que entrar en pisis. Hay que empezar a vivir día a día una espiritualidad que integre mis partes. Todas mis partes. No algunas. Todas las que soy hoy. Incluso las que estoy en proceso de transformación. Pero integrar, porque si no, todo lo separamos. Todo lo nombramos. Y hay cosas que necesitan experiencia y no calificación, catalogación, ¿no? Como todo eso. Yo siento que la rendición a la esencia es lo que nos permite el equilibrio. Esa es mi perspectiva. Hermoso, sí. Eso que decís de separación yo lo llamo criterio propio. Claro, lo que pasa es que a veces en esta idea del criterio propio nos volvemos medio esclavos de nuestro criterio. Y somos seres moldeables. Somos seres que nos transformamos. Todo está en movimiento. Entonces, si no nos permitimos que sea permeable, no logramos captar la esencia justamente de las cosas. Porque tengo que entender todo. Lo tengo que nombrar. Lo tengo que catalogar. Y entonces, un poco lo que nos sucede es que en ese mismo nombrar, no solo separo, sino que no logro ver la totalidad de las cosas. Y entonces me vuelvo un ser más contraído, más comprimido. Bueno, ahí empiezan a aparecer estas instancias de defensa, ¿no? Porque hay una oteredad que está en tal bando según la calificación que en mi mente le quiero dar. Y eso se rigidiza, ¿no? Y entonces, cuando me rigidizo, pierdo capacidad de amplitud. Tengo que lograrlo. Y uno de los grandes poderes que tenemos tiene que ver con lo permeable. Pero no nos lo permitimos porque le tenemos terror. Entonces, de eso se trata también, ¿no? El taller que vamos a hacer mañana. De entender el terror que le tenemos a los poderes que ya tenemos y que no nos atrevemos a utilizar. Y tiene que ver con esta temporada. Y por otro lado, esto que les traigo del equinoccio. El equinoccio es el equilibrio día-noche, ¿sí? Porque es el momento en el que el día y la noche tienen la misma temporalidad. La misma cantidad de tiempo-espacio. Entonces, a su vez, el sol ingresa a Libra. Entonces, es un momento de equilibrar. Pide, siempre los equinoccios nos piden equilibrio. Para que las cosas se vuelvan equilibradas, equilibrar no es complacer. Equilibrar no es negociar. Equilibrar es liberar lo que pesa más. ¿Bien? Entonces, es muy sincrónico que en esta temporada de eclipses tengamos un equinoccio en el medio. ¿Para qué lo tenemos? Para equilibrar. Equilibrar lo espiritual con la materia. Equilibrar la parte nuestra oscura con la parte luminosa. Equilibrar lo que el otro desea con lo que yo deseo. Empezar a buscar los puntos de equilibrio. Equilibrio. ¿Cómo logramos equilibrar? A través de que se nos muestren los desequilibrios. Todavía estamos en estas instancias en las que, hasta que las cosas no se nos muestran, no las activamos, accionamos. Entonces, esta semana, yo les diría todo el fin de semana, vamos a estar en una instancia medio prueba de observar los desequilibrios. Para ver cómo accionaría mi yo del pasado, cómo se lo tomaría mi yo del pasado y tomar decisiones diferentes de equilibrar. ¿Esto implica desapego? Sí. ¿Esto implica soltar cosas, cuestiones, situaciones, personas, hábitos, maneras? Sí. ¿Bien? Por eso estamos, con los alquimistas del cosmos, de la membresía, estamos abordando la voluntad. Estamos abordando la voluntad y entender que solo a través de la voluntad, y esto también lo estábamos viendo en alquimia, ¿no? Porque el ADN, hay capas del ADN que solo se activan con la intención y la voluntad, ¿no? Entonces, es como todo muy sincrónico, pero realmente, si yo no tengo una voluntad que me sostenga, no puedo armar los espacios de equilibrio y sostén y transformación para mi iluminación, ¿no? Para mi conexión, para mi expansión. ¿No activamos porque lo tenemos en sombra? Si no lo están pudiendo activar, sí, es probable, y entonces se les viene de afuera, ¿no? También eso, como que hay ciertas situaciones que hasta que no se nos proyecta la sombra en el afuera, no logramos decir, ah, mira esto, ¿no? Mira esto que me está pasando a mí. Porque recuerden que todo lo que está pasando, igual está hablando de mí, no está hablando de otras cosas, me pasa a mí, ¿sí? Con la situación, pero a mí. Entonces, es importante que si logro también, que logro identificar ciertos deseos, ciertas instancias que hay que equilibrar, que hay que soltar, que hay que transformar, pero no logro activar el proceso, entonces no hago fuerza contra la situación o contra mi propio impulso, sino que entro, sí, sobre todo en temporada de eclipses, entro a activar la voluntad de qué es lo que tengo que liberar para equilibrar, ¿sí? Por eso digo que es muy interesante este ejercicio de no estén buscando la parte que manifiesta eso, ¿no? Esto como se manifiesta esta situación, bueno, no me pierdo en mi inconsciente buscando esa sombra. Acepto que esto me está proyectando una sombra y entonces me conecto con esa versión que quiero ser. Ejemplo. Yo sé que quiero ser una persona honesta en mi comunicación, ¿no? honesta en la comunicación de mi deseo, por ejemplo. Entonces viene una situación en la cual me encuentro con unas personas que están hablando de una manera que a mí me incomoda, que me hace sentir rara, que no sé. Entonces mi yo del pasado inventaría una excusa y se iría de la situación. Pero esta yo que quiero ser honesta con mi deseo tiene que tener la voluntad de accionar diferente, ejemplo, comunicar su incomodidad. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Hola, hola. Bienvenida. Recuerden que esto queda grabado. Para quienes están recién entrando, lo pueden luego ver grabado y dejar en comentarios cómo se sienten, cómo resuenan con estas informaciones. Clarísimo. Hermoso. Hermosísimo. Porque es este el momento en el que, esto digo, ¿no? Si estamos atravesando una cueva en oscuridad, que te quedes tratando de identificar por el sonido, el tacto, el bichito que encontraste, no atravesás la cueva, te quedás en la cueva. Y no, no, los eclipses no son para quedarnos ahí. ¿Corremos ese riesgo? Sí. Esto es como muy interesante si lo podemos ver a nivel energético, ¿no? A nivel líneas de tiempo, como entramos en el eclipse y se empieza a lupear ciertas situaciones, se empiezan a lupear para que yo encuentre la salida de ese bucle temporal, ¿no? Y entonces, claro, si yo me desconcentro, por eso siempre insisto mucho en la preparación para los eclipses, que doy en Telegram, si yo me desconcentro, me quedo en la repetición del bucle. O me pierdo en el intento de entender el porqué del bucle y armo más bucles. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no es momento de entender, es momento de avanzar. Y tener un equinoccio y una entrada de Sol en Libra que va a ser el Sol que se eclipse, porque el 3 de octubre se eclipsa el Sol en Libra. Entonces, entra el Sol en Libra, entra a iluminar esto que se tiene que transformar y es que no puedo seguir en estado de complacencia, no puedo seguir priorizando el deseo de los otros, no puedo seguir avanzando en mi vida sin conocer mi deseo. No es ya un planeta para personas que se conforman con lo que hay. Y eso no tiene nada que ver con la aceptación, ¿eh? La aceptación es acepto lo perfecto del momento como es. Pero no es, bueno, de lo que hay más o menos me adapto, me adapto, me adapto, ya fue, me adapto. Ese es un recurso de supervivencia, lo tenemos, check, ya lo entrenamos por 5.000 años. Ya fue, ¿no? Si no, siempre estamos cursando las mismas materias, ¿no sienten eso? Como que ya estaría bien empezar a cursar telepatía, empezar a cursar, ¿no? Claricintiencia, empezar a cursar otras materias que no sean estas. Pero para poder activar ese poder de esta otra manera de ser humanos, tenemos que liberar eso, tenemos que liberar, tenemos que regocijarnos de ser seres deseantes, de poder comunicarlo, regocijarnos de tener diferencias, Porque yo entiendo que todavía se está evidenciando la guerra porque hay mucha guerra interna, ¿no? Que también por eso es tan importante lo que vamos a hacer mañana en el encuentro, porque hay que liberar la guerra interna, que es la guerra contra tu propio poder, y entonces todo lo que ejerza poder se ataca. entonces le temo a lo diferente, somos una humanidad que le teme a lo diferente y lo diferente está sucediendo todo el tiempo y Plutón se va a ir en noviembre de Capricornio definitivamente para decirte que todo lo que viene hacia adelante será diferente porque será acuario, no tenemos ni idea de todo lo que se viene entonces a menos que empecemos a romper las estructuras y abrir la mente y el corazón y activar los poderes que me permiten estar presente sin la necesidad de estar en defensa colapsará nuestro sistema ¿entienden? colapsará nuestro sistema si no entramos en este proceso de transformación humana de que no, no quiero decirlo porque a tal esto le va a incomodar ¿por qué le temes a incomodar? no, no, es que quiero convencerte de algo para que pienses como yo ¿por qué? ¿por qué me molesta que el otro piense diferente? porque me, porque habita en mí una inseguridad una parte que dice que lo tuyo no vale si no no pasa nada al revés que el otro piense diferente va a hacer que otra parte de la humanidad se abra a pensar eso diferente no esto lo dije mucho ¿no? ya no se trata la nueva era no se trata de igualdad la idea la idea de igualdad es una idea de adoctrinamiento de un sistema normalizador ¡pá! tiro hacha que alguien rescate esta frase por favor después cuando lo deje grabado la escriben en comentarios armemos remeras pero en serio lo digo porque con la bandera de la igualdad lo que se hace es opacar los brillos y los poderes y no vinimos a ser iguales vinimos a ser integrales vinimos a ser integrados ¿sí? no se trata de ser iguales se trata de ser integrales ¿sí? no se trata de que la energía femenina sea igual que la masculina ni que la masculina sea igual que la femenina no se trata de que en sus diferencias se integran y generan algo potente entonces lo diferente me potencia no me ataca no me amenaza no lo tengo que destruir no lo tengo que convencer no lo tengo que opacar ¿sí? ¿pueden sentir esto que les traigo? y eso es lo que se va a eclipsar con Libra de que ponemos una máscara de de paz y y y ocupación de todo y de los demás y por dentro estamos en una guerra entonces por eso es tan tan ridículo y gracioso no es gracioso pero a mí me da un poco de gracia el luchar por la paz luchar por la paz fíjense ¿cómo puedo yo generar paz utilizando una herramienta de guerra? es el gran hermano ¿se dan cuenta? la guerra es la paz era uno de los si leyeron el libro 1984 era uno de los ¿no? de los ¿cómo se llama? bueno como de las instituciones y es eso creer que la paz la tienen que hacer otros y que hay que luchar por ella es lo mismo que cuando dicen defendamos la cultura son frases que están mega instaladas y son muy muy dañinas porque no hay que defender la cultura la cultura es es ¿no? o peor una vez peor es consumí cultura desmayo muerte es como Dios mío ¿escuchan lo loco de esas frases? ¿alguien me está siguiendo acá? es muy interesante ¿no? cuando lo podemos estudiar desde esos lados porque porque no hay que consumir nada hay que ser hay que experimentar hay que compartir no puedo utilizar las herramientas que quiero erradicar el fin no justifica los medios que tu fin sea super elevado desde tu estructura mental no puede justificar medios que sean los que querés desarmar cada vez que hacen una marcha de no una menos suben las muertes si eso lo hablé en un momento en un vivo y si si alquimizamos la frase ¿no? y entendemos que cuando utilizamos una energía creadora a través de una negación ¿sí? a través de en contra de lo estamos alimentando siempre en lo individual y en lo colectivo ¿sí? entonces ni es un anulador ¿no? una menos es muy fuerte y entonces por eso después se hizo esta transformación hacia el vivas nos queremos ¿sí? porque hay que empezar a alquimizar eso y sobre todo y esto es muy muy importante y Gandhi lo trajo ¿no? en su momento pero bueno era en la India era otra historia nosotros somos otra cosa ustedes nosotros ¿no? toda la diferenciación que tiene que ver con que no sirve hacer movimientos en contra y sin embargo todo movimiento social sucede en contra de algo todo lo más fíjense nos manifestamos escuchen la palabra nos manifestamos contra entera algo que nos mueve nos mueve la opresión del poder que nos une nos une la opresión sí lucha contra los derechos humanos es tremendo entonces ya a partir de este vivo van a empezar a escuchar las frases y van a empezar a decir de hecho puede ser un gran ejercicio ir dejando acá en el vivo todas las frases que van encontrando con respecto a todo esto y es hay que tener mucha atención de realmente la energía que quiero ser la energía que yo quiero habitar no me la va a dar nadie la tengo que habitar yo y habitarla el otro día yo había subido una publicación que lo que decía es que vas a ver el mundo de acuerdo a lo que habita en tu corazón ¿no? y entonces me dio un chiste no sé qué me hacían ciertos comentarios de que bueno que a veces entiendo lo lindo del mensaje pero es difícil con todo lo que está pasando mantenerse conectado o algo de eso ¿no? me decían y entonces acá les traigo un poco y pueden no estar de acuerdo y es bienvenido y cada quien vivirá la experiencia de Plutón cerrando Capricornio entrando en Acuario como la tenga que vivir ¿sí? yo no vengo a convencer a nadie pero quienes resuenen conmigo les comparto que todo el diseño externo social cultural mundial los medios de comunicación y demás están ahí para sostenerte en un estado de miedo de tristeza y es como siempre digo no sos buena persona ni más empático ni más amoroso tirado en la cama deprimido odiado y consumiendo cosas que te dañan porque el mundo es una mierda no la clave está en elegir ser la energía que querés sembrar sea lo que sea que afuera te quieran mostrar yo soy una energía y yo colaboro desde mi energía y nuestra labor para quienes están resonando con este mensaje es sostener el estado vibratorio que queremos cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada ¿sí? es importante es importante porque esa es la única forma de que dejen de alimentar lo que no quieren y sé que es un cambio de conciencia y de paradigma grande pero hay que entrenarse en eso porque estamos experimentando y encarnamos en el momento de la caída somos seres transformadores somos agentes de transformación ¿sí? vinimos a experimentar la caída del viejo mundo ¿vamos a caer con él? y son preguntas que nos tenemos que ir haciendo ¿no? para tomar decisiones decisiones justamente y todo esto se los traigo porque este clip se está moviendo esas emociones también las emociones colectivas del terror de guerra de abandono de abusividad de poder de abusividad de todas las maneras hay una parte de nuestra psique de nuestro inconsciente que ha normalizado las instancias abusivas y sé que fuerte lo que digo pero si los revisamos si no revisamos es así entonces todo esto tiene que transformarse en mí para que se transforme si y por eso el caos es la normalidad si y la normalidad es una serie de normas ¿no? es como cuando decimos la verdad ¿qué es la verdad? es una construcción de reglas construcción de reglas entonces ¿podemos construir otras? ¿no? si no nos gustan las que están construyamos otras pero no con las mismas herramientas y si con esto que dice Carde el caos es la normalidad es empezar a permitirnos brillar ser amor ser paz en el caos porque yo siempre pongo este ejemplo ¿no? es como si viene un niño chiquito que se cortó o se quemó o algo pasó y vos en vez de centrarte tomar decisiones y asistir te tirás al piso a revolcarte a llorar a doler y a quejarte ¿entienden? y un poco eso es lo que pasa ¿no? como no, no tengo un bajón porque la realidad del mundo es un bajón entonces es un bajón así que me voy a comprar una coquita y me voy a evadir un rato con los jueguitos porque un bajón un bajón no, no y yo ¿qué voy a hacer? estás haciendo ahí cada decisión cuenta ¿no? esto la era de acuario es cada humano cuenta pero no porque seamos iguales sino porque vos tenés una individualidad leonina ¿no? algo que estamos viendo en la membresía es esto de el eje eje acuario acuario leo hay algo único que vos tenés para compartir y que va a ser diferente y que me va a sumar muchísimo me va a expandir ¿sí? bueno qué profundo qué bien quiero contarles que la semana que viene voy a abrir nuevamente la suscripción a la membresía y va a ser la última vez en el año que la abro porque vamos a entrar en el proceso de formación ¿no? vamos a ir abriendo un proceso más formativo con respecto a el cuerpo energético a la astrología alquímica a la Kundalini a la neuroplasticidad y demás así que quienes quieran se tienen que sumar al grupo de la lista de espera que solo ahí paso el link de suscripción ¿sí? porque va a estar abierto unos días nomás y ya después se cierra y ya yo creo que hasta el año que viene no lo voy a volver a abrir para que los que seamos esa comunidad trabajemos ahí bien personalmente y podamos acompañarnos en el proceso así que quienes quieran el link está en mi perfil o me lo piden por mensaje y se los paso bueno y mañana quienes hayan resonado nos vemos en el encuentro de liberación y sanación del poder y la abusividad va a ser un encuentro muy profundo y muy transformador como estos eclipses nos están pidiendo que sea recuerden que vamos a estar en momento de evaluación del equilibrio y hay que hay que activar la voluntad de quien quiero ser ¿sí? no lo que me pasó no lo que fui no quien quiero ser y sobre esa decisión es que hago los movimientos de equilibrio que tengo que hacer como siempre les digo comparto herramientas sesiones y un montón de cosas talleres para asistir ¿no? me pueden escribir y les puedo asistir siempre que se pueda o con las herramientas que ustedes resuenen pero es un gran momento es un gran momento para armar esas instancias que nos equilibren para que cuando el sol en Libra se eclipse ¿sí? se eclipse por nuestras emociones podamos identificar lo que deseo más allá de un otro lo que elijo más allá de un otro y cuánto yo valgo por ser no por lo que hago no por lo que doy por ser y eso es un cambio profundo de paradigma ¿no? que vamos a ir entendiendo ya hablaremos más del eclipse próximo solo específico pero no quería dejar de traerles este entre eclipses porque con el equinoxio es como una oportunidad ¿no? es como si en el medio de la cueva nos encontráramos con la carta del tarot de la justicia con la espada y la balanza y diciéndote bueno a ver toma la espada que cortas para que esta balanza se equilibre para avanzar en el portal ¿no? algo así es la imagen que se me viene bueno gracias gracias por estar ahí por recibir por compartir por comentar les invito a que ahora cuando el video quede grabado puedan poner sus corazones comentarios compartirlo para que llegue a más personas y y bueno quienes resuenen con con las herramientas que tengo para compartirles me escriben mensaje privado o me dejan en comentarios y les paso la info así se pueden sumar tanto al encuentro de mañana como a la lista de espera para la comunidad y bueno les mando un abrazo grande que tengan una linda noche chau chau y bueno un abrazo grande chau chau